Bueno, ¿qué tal estáis? Ya lo he dicho varias veces en mi canal. Esta percepción y manipulación de la conciencia en esta matrix creada, que no es más que eso, la matrix es maya, es ilusión, hay que insistir en esto, yo voy a insistir. Es posible, como ya he dicho, a través de la construcción de un ego. Este ego, como tal, ya lo he explicado, es artificial, como todo aquí, como todo. Todo es holográfico, hasta muchas ciudades no existen como tal. Lo que quiero decir es que esta matrix, que es también el producto de una ilusión, de una modulación para que veamos algo que quieren otros. Y nosotros hemos aceptado esta realidad como lo material y único posible como objetivo en nuestra vida. De ahí la palabra objetividad, lo objetivo es esto, que tocamos y palpamos, esto es lo real. Sin embargo, ahí, justamente ahí, es como nos controla, ahí está la trampa. Porque este ego, que ya les he comentado, genera una dualidad. Entonces, si seguimos avanzando en cómo nos manipulan, y seguimos avanzando en qué consiste esta dualidad y este ego engañado, esta construcción social de esta matrix. Nos vamos a dar cuenta que estamos en unas líneas también de tiempo, también ilusorias, en donde hemos aceptado a través de acuerdos que parten de lo individual, por supuesto, pero que son acuerdos que repercuten en el colectivo. ¿Qué son estos acuerdos? Estos acuerdos es que vamos a percibir las cosas a nivel colectivo, perdón, de una manera, de una manera lineal, temporal, cuando también el tiempo es otra percepción. Estamos, desde luego, en un universo totalmente ilusorio. Esta tercera dimensión es totalmente ilusoria. Entonces, ego que genera una dualidad y que genera una percepción inducida y conducida hacia algo. Entonces, esta máscara es la que nos va a acompañar a través de estos planos de 3D. ¿Para qué digo esto? ¿Para qué es importante y por qué es importante darnos cuenta, de una vez, de esto? Porque solamente a partir de ahí, las semillas estelares, los conscientes, o los que hemos venido a despertar, a entrar en este juego de esta matric, de esta modulación de la mente, porque no es más que eso, cuando despertemos, pues, es cuando se va a producir el salto cuántico. Ya saben que todo, esto de salto o de desplazarse, futuro, pasado, todo, 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 es que todo, todo es ilusión, todo es un circo, una tramoya, todo. En realidad, no nos movemos de ese centro que somos. Y cuando caigamos en la cuenta de esto, de esta realidad metafísica que somos, es cuando vamos a tomar el control y es cuando vamos a ejercer realmente nuestro poder. Porque mientras, vamos a ser como esos ciegos que están en el supermercado y que no saben que están llenos de riqueza. Nuestro poder, cuando se dice, tú eres poderoso, consiste en esto. Y los pobrecillos, que somos los humanos, los pobrecillos, nos han dado tanto palo. Y ya no, que ya estamos, ya, de una vez, despertando. Porque es como el ciego, que lo quieren ayudar y lo que recibe es golpe, palo. Y ya dice, pues ya, ya no me ayuden más. Y un momento que dice, bueno, ya, no me fío de nadie. Pues casi, casi. Entonces, la invitación es esa. A que te fíes de ti. Fíjate de ti. No hay más maestro. No hay más gurú. No hay más. No hay más. Yo solamente puedo ser de guía, pero estoy diciéndote a ti, desde otra línea de tiempo, que despiertes a aquello que eres. Es que no hay otra. En eso consiste realmente nuestro salto de conciencia. Nuestro salto cuántico. En este ahora. Y podemos, desde ahí, vamos a dominar todos los tiempos que son percepción. Pasado, futuro y presente están en uno. Están en ti. Todo está dentro. Y con cuidado. Abrazos de paz. No hay más. No hay más. No hay más.